¿Cómo le va, Randazzo? Muy bien. Un gusto. De usted hacía referencia. Sí, gracias por esperarnos. No, gracias a usted. Ya vamos a hablar, sí. El Trujollero Relojero abrió sus puertas en su nueva y única esquina de Callao y Quintana. Recoleta, podés vender tus alajas, brillantes relojes y antigüedades a precios internacionales. Además ofrece un amplio catálogo de joyas con diseños exclusivos. Visita los de lunes a viernes, 10 a 18 y los sábados, 10 a 14. El Trujollero Relojero, un emblema argentino. Miralo. El Trujollero Relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana, Recoleta. Compramos relojes, alajas y oro en todas sus presentaciones. El Trujollero Relojero, un emblema argentino. Creo que la noticia estuvo detrás de cámara. Ustedes vieron lo que pasó detrás de cámara, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Lo vieron ustedes? Sí, perfectamente. ¿Lo vieron o no? No tuvo ninguna premisa. Mirá no lo quiso dar la premisa. Ustedes que siempre andan ahí. Ya lo había intentado. Ya lo había intentado detrás de cámara. Me parece que uno de los datos políticos se dio detrás de cámara. Lo voy a contar después. Esta información no puede esperar. Llegó la nueva X552 de Bike, con diseños futuristas y múltiples asistentes de conducción autónoma. Mirá. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces, Florencio, querido? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Sí? ¿Puedo contar lo que se dio detrás de cámara o no? ¿Se puede o no? ¿Cómo no? ¿Te diste un abrazo con mi ley? Sí. ¿Sí? No sé quién le dijo a quién, ché, este es buen tipo. Buen dirigente. Escuché por ahí, ¿no? Yo estaba al aire. Honesto y trabajador. ¿Quién dijo eso? Mi ley. Ah, ¿sí? Honesto y trabajador. Mirá, y me dijo, honesto y trabajador. Hablá de vos. Y yo le escuchaba a mi ley y vos medio te reías porque estaba mirando. ¿Sí? Yo lo respeto, está claro. Me parece que la sociedad buscó un lugar por donde salir de la grieta y encontró a mi ley. Encontró a mi ley como una alternativa. Nosotros veníamos insistiendo hace bastante tiempo que era necesario salir de la grieta. La grieta era un negocio de las dos coaliciones políticas que la conformaban y disputaban el poder, una vez para uno, otra vez para otro, pero alejado de los problemas que tiene la sociedad argentina. Y me parece que a Javier mi ley se lo subestimó. Entonces se le permitió tener una visibilidad que generalmente a nosotros nos ha costado mucho. Y creo que un sector de la grieta pensó que era interesante darle mayor visibilidad porque eso iba a esmeridar otro sector, básicamente a Juntos por el Cambio. Y terminó siendo un problema para ambos, ¿no? Porque creo que el voto de mi ley es transversal, es un voto de bronca sobre una dirigencia política que ha agudizado todos los problemas en los últimos años. De los problemas que verdaderamente interesan a la sociedad. Vos sabés que, no te vi, no hablamos, pero llamó la atención una actitud tuya que debería ser de común, ¿no? En el debate de los vicepresidentes creo que fuiste el único que saludó a la candidata de mi ley. Debería ser común que todo el mundo se salude, ¿o no? ¿Sí? Y nos llamó la atención. Es decir, está todo tan patas para arriba. Que lo normal llama la atención, ¿o no? Totalmente. El diálogo, el respeto al otro, aunque piense diferente. Aparte lo cortés no quita lo valiente. La verdad que es un disparate. Que eso sea un gesto que sea destacable, la verdad que habla de la mala calidad de la dirigencia política. Uno puede tener diferencias con uno o con otro, pero en la medida que esté el respeto siempre, por encima de cualquier diferencia, eso es importante. Bueno, mucha reproducción tuvo la ponencia o las ponencias de Schiaretti ayer, ¿sí? Por todo lo que habló de Córdoba. Fue muy acertado, ¿no? En las redes sociales lo de Schiaretti. Vos sos el candidato a vice de Juan Schiaretti. ¿Cómo lo viste? Yo muy bien. Yo con total humildad creo que si cada uno de los argentinos haría un análisis y una reflexión, sacando el fanatismo y todo, de quién debería ser el próximo presidente, de acuerdo a su experiencia, su historia, no hay duda que el mejor candidato es Schiaretti. No tengas ninguna duda. Ha transformado una provincia muy importante como es Córdoba, que tiene una dinámica económica muy particular, tiene el sector agropecuario, el sector industrial, el sector del conocimiento. Tiene una idea, digamos, muy interesante con respecto al Estado. Nosotros no pensamos que el Estado deba medirse por la cantidad de personal, la cantidad de regulación y el monto de lo que gasta, que es un poco la visión del kirchnerismo. Y tampoco estamos de acuerdo con la visión que tiene Cambiemos, incluso Javier, con respecto al Estado ausente. Porque el Estado ausente en un país en el cual hay 40% de gente pobre, agudiza las desigualdades. Nosotros creemos que debe haber tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Y ahí el Estado debe prestar los servicios básicos esenciales, educación, salud, seguridad y justicia. Es el que recauda impuestos, es el que lleva adelante la política distributiva. Pero fundamentalmente el Estado debe contribuir a un plan de estabilidad económica, dándole prioridad a la productividad, a la competitividad, a cosas que no se hablan. Argentina tiene que volver a producir y ser competitiva en el mundo. Para eso necesitamos un Estado inteligente. Vos los conocés mucho, fuiste valiente en dos cuestiones que vi. Una que son los pocos que hablaste de chocolate baleino, chocolate rigo, son los pocos que hablaste. Y conocés mucho a Insaurral de vos. Formó parte de un gobierno en el cual vos eras ministro. No fue parte del gobierno. Bueno, no, claro, perdón. Era el mismo signo político. Es una vergüenza. ¿Qué sensación tuviste cuando viste eso? Indignación, te indigna, ¿entendés lo que digo? Porque son estos personajes que han hecho mierda a la política. Y la idea es, se ha generalizado, la idea es que todos somos iguales, de que la Argentina no tiene otras oportunidades. Y creo, primero, que no todos somos iguales. Yo, desde el primer momento, se le decía, lo de chocolate es verdaderamente una vergüenza. Y es una vergüenza como actuó la justicia. Infragancia, digamos, anular un procedimiento. Esa característica es tomar de estúpido a la gente. Entonces, primero tiene que investigar, se tiene que investigar en sí. Porque todo el mundo se tiene que investigar. Y en realidad está claro que hay un sistema de complicidad ahí adentro. Claro, claramente. Entendés, una legislatura que gasta casi 70.000 millones de pesos anuales. Hay que ir a un sistema unicameral, hay que subir la cantidad personal que tiene, temporario, permanente, transitorio, ver qué es lo que hacen, qué funciones tienen. Porque yo digo, cuando se habla ligeramente de, bueno, 49 tarjetas, ¿cuántos, digamos, mini-pymes, emprendedores, digamos, pagan impuestos para sostener ese tipo de... ¿A mucha gente vive de la política, Florencio? Sí, yo creo que sí. Yo no tengo dudas que hay mucha gente que vive de la política. Por un lado, Chocolata, y por el otro lado, la Insabralde es una bofetada al conjunto de la sociedad. Es una cosa inconcebible. Sí. Inconcebible. Y también es inconcebible que el gobernador de la provincia de Buenos Aires desconociera que su jefe de gabinete está de vacaciones, en Marbella. Está claro, acá no hay que hacerse pelotudo, hay que hacerse cargo de las cosas. Claro. Porque por horror o por, digamos, o por bobo o por omisión, digamos, me parece a mí que... No lo oculta, planteé yo, ¿no? Bueno, bueno. Entonces, a mí me parece que está claro que es una vergüenza eso, ¿no? Vos fuiste ministro del Interior, fuiste ministro de Transporte. Cristina era la presidenta, ¿no? Exactamente. Si vos te ibas de vacaciones, ¿le tenías que avisar o no? Sí, yo primero no me iba de vacaciones. Bueno, pero si no le tenías que avisar. Yo fui muy pocas veces, me iba a Valeria del Mar y viajé durante 8 años, 4 veces al exterior, creo que menos, y fui a China una vez, porque tenía que ver con la compra de ferrocarriles, ya traer los ferrocarriles. Fui a Alemania una vez para el contrato con respecto a los pasaportes. No viajé prácticamente, eran 8 años, no salí del país. Pero tenías que avisar a la presidenta. Pero por supuesto, y aparte... Porque tiene que delegar firma. ¿Eh? Exactamente. Están todos los ministros, salvo que haya una ley que lo permita, tienen que delegar la firma y en el caso de que lo tiene en la Nación y lo tiene en la Provincia de Buenos Aires, la firma digital, tiene que haber un procedimiento que lo habilite a activar el token en el exterior. Lo llamativo de todo este caso es que en el boletín oficial de la Provincia de Buenos Aires hay muchos decretos que Insaurralde firmó, decretos de la fecha en la que tendría, en la que en teoría estaba en Europa, que están firmados. Claro. O sea, le dejó el token o lo firmó del exterior. Porque no es que delegó la firma, lo que además hay otro problema, porque el jefe de gabinete es muy complicado que delegue la firma a nadie, porque no tiene un par. ¿Vos crees que Kicillof debe saber esto? Pero por supuesto, ¿cómo no iba a saber esto? El tema es que el día que lo pusieron a Kicillof, lo pusieron a un delegado, que es lo que le falta entender a mucha gente, digamos, y que no entendió ni siquiera mi actitud, cuando yo en el 2015 dije me voy a mi casa y me fui a mi casa. ¿Entendés? Porque fíjate vos, Cristina, todas las decisiones políticas que tomó Cristina, puso como candidato a Vudú, a Scioli, a Insaurralde, a Alberto Fernández y ahora Massa. A mí hace falta algo más para entender que en realidad no puede conducir ningún proceso, Cristina. ¿Por qué seguimos...? Cristina no puede conducir ningún proceso. Pero por supuesto. Vos le dijiste, vas a perder con Bullrich. Pero por supuesto, y se ha equivocado en forma permanente, vuelvo a repetir, te da tomata relato. Por eso yo digo, la equivocación de a quienes eligen, y finalmente la defensa de cosas que en realidad deberían avergonzarnos. ¿Qué es lo que defienden quienes defienden a este gobierno? Está claro, y muchos se enojan porque dicen, che, flaco, vos sos muy duro con este gobierno y no duro con el macrismo o con mi ley. Primero con el macrismo tengo profundas diferencias, y las tuve siempre y nunca los acompañé. Más así acompañó las políticas y conformó una lista conjunta con el macrismo del año 2013. Ahora, este gobierno habla el nombre del peronismo, y a mí me indigna porque esto es tan alejado del peronismo. Este es un gobierno que tiene más de 40% de pobreza. La pobreza medida antes de la devaluación del 14. Sí, claro, sí, sí. ¿El peronismo no existe más, como vos lo concebís? No, como lo expresa parte de este gobierno, no tiene nada que ver con el peronismo. El peronismo es una fuerza política que siempre fue inclusiva, que tuvo una idea del Estado diferente a la que tiene. ¿Y ya fue el peronismo o no? A mí me da la impresión de que, independientemente de la denominación, creo que debe... A mí me da la impresión de que los partidos políticos deben reconstruirse. Cuando uno mira las democracias que funcionan en el mundo, funcionan las instituciones. Y son instituciones similares a las que tiene Argentina, con la diferencia que no funciona. ¿Por qué, por ejemplo? Acá el Poder Ejecutivo hace años que funciona con delegación de poderes del Legislativo. A su vez, cuestiona los fallos de la justicia, que es otro poder, y es medida a los organismos de control de la Constitución. Es inconcebible. A su vez, los partidos políticos no funcionan. Porque en realidad no es por mérito de participación en un partido, sino qué relación tenemos con el jefe, que dije con el dedo. ¿Qué es lo que a mí me reveló contra este sistema? ¿Entendés? Entonces, me parece que la Argentina, de esa manera, no puede tener previsibilidad y confianza en quienes tienen que invertir, en quienes tienen que tener una mirada en el medio y largo plazo. Sí, Burguenio y Angulo, vamos. Voy yo. Vos no solo fuiste funcionario con cargos importantes, sino que conocés muy bien la política de la provincia de Buenos Aires. ¿Los Chocolates Rigo y los Insaurralde, son la excepción o son más la regla de lo que pasa y que conocemos poco? No, yo creo que, quiero creer que son la excepción, digamos, no la regla. Pero de tu experiencia. A ver, los de Chocolates Rigo dicen que es una práctica habitual de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, de siempre. No, 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 de siempre. Vos no lo viviste. No, no, yo no lo viví. De hecho, yo soy diputado nacional, y te aclaro que ni cobro. El primer día le dono el sueldo mío completo a la fundación del Hospital de Nido de la Plata, y los pasajes al Garrahan. ¿Cómo no cobraste suelos hoy? Totalmente. Pero no lo digo porque entiendo que hay gente que tiene que cobrar. A ver, yo en esto también quiero que es importante, porque yo creo que la política no tiene que estar destinada a aquellos que solamente tienen posibilidades económicas. Ahora, tampoco puede ser un negocio. Sí, es verdad. ¿Entendés lo que te quiero decir? Está muy bien eso. Ahora, lo que está mal es que en realidad vos tengas un chocolate con 48 tarjetas que vaya a un cajero de tipos que no trabajan. Eso no quiere decir que alguien pueda tener adicionado a alguien que trabaje. ¿Entendés lo que digo? Por eso se desvirtúa. Un traidor puede más que mil valientes. Hay mucha gente que está comprometida, que cree en la política. Yo siempre digo, Alfonsín decía, no hay actividad más noble que la política si se la ejerce con vocación de servicio. Ahora, yo no creo que sea la regla, ¿entendés? Pero es cierto que se ha ido desvirtuando y se ha ido prostituyendo. ¿Y sabés por qué también? Porque los medios han contribuido a eso. Porque parte de la plata del financiamiento de la política van muchos periodistas y a muchos medios de comunicación y han prostituido la política. Esta es la realidad. ¿Estás en tono de mi ley? No, no, no es que mi ley. Es así, es la verdad, pelado. Yo te lo digo de corazón. Porque yo quiero creer que hay un país mejor. ¿Entendés? Este banco. Yo te lo digo de corazón. No es que yo estoy... Y tampoco creo que sean todos. Porque yo te diré la sección o la regla de los periodistas. Y no sé. ¿Por qué? Debería haber. Entonces digo, acá hay un sistema de complicidad corrupto en la Argentina. Hay una crisis moral en la Argentina. Sí, total. Donde, por supuesto, yo te digo una cosa para terminar este análisis. La política es la principal responsable. Porque la política se ofrece a administrar la voluntad de millones de tipos que confían en vos. Hay una crisis moral. Exactamente. Sin duda. Exactamente. Sin duda. Súper acertado el diagnóstico. Coincido plenamente. Voy a decir algo, me van a matar. Hay muchos amigos y amigas que respeto y quiero mucho. Que ellos dicen lo que creen y quieren que pase. Desprovisto del dato de la realidad. Es como que es un auto sesgo de confirmación. No sé si está todo el mundo comprado, como vos decís. Pero hay muchos también de eso. Que se terminan convenciendo de... Pero funciona así, pelado. Las encuestas. ¿Cómo funcionaron las encuestas? Vamos a ser claros. Porque en realidad si nosotros hacemos un análisis, digamos, crudo de la realidad y nos hacemos cargo, tal vez el país empiece a transitar otro camino. Es verdad. Es verdad. Ahora, perdón. ¿Por qué crees... Coincido con tu análisis. Sí. ¿Por qué crees que a las dos fuerzas mayoritarias, como el kirchnerismo y Juntos por el Cambio, la votó el 60% de la población con esta crisis que me parece que inclusive mucha gente que los vota comparte el diagnóstico? Precisamente por esto que yo te decía. Primero no han permitido que ninguna de las otras alternativas se instalen. Quitan permanentemente visualización. Fíjate vos lo que le pasa a Charetti. ¿Y Charetti por qué es poco conocido? Porque Charetti cumple con la sumisión fundamental para la cual fue elegido, que es gobernar Córdoba. Entonces no vino acá a la capital federal a poner plata a los periodistas o a los medios para que lo instalen. Y en realidad, ¿qué hace? Cuando va al debate, cuenta lo que hizo en Córdoba, que es su mejor testimonio, que es su mayor capital político. Cuando él me pregunta, ¿cuál es mi mayor capital político? Digo, y yo gestioné, y lo hice honestamente y transformé cosas. Entonces, che, flaco, de vuelta con el documento. Sí, el documento, el pasaporte, la sube. Fíjate lo que decía el documento. Están haciendo una licitación donde van a adjudicar a una empresa privada. Cuando en realidad lo hacemos con el Estado. Y si hay algo que funciona en Argentina, es el documento y el pasaporte. Entonces digo, pero que termino con esto que es importante. Entonces no te permiten tener visualizaciones. Está claro, dice, che, qué bárbaro este tipo. Este tipo me gusta. Por eso creo que mi ley, que mi ley terminó siendo un problema. Porque lo subestimaron a mi ley, creciendo que en realidad, era un loquito que estaba dando vuelta y se les transformó en un problema grave. Y ahora no saben cómo resolverlo. ¿Cómo lo quieren resolver? Asustando. Che, ojo, que es un salto al vacío. Ojo, qué miedo, qué miedo. Si la gente ya vive más insegura, vive con menos educación, no tiene futuro. Abandonó el sueño del progreso de sus hijos. ¿Entendés? Esto es lo que ha pasado en la Argentina. Mirá, te cuento una cosa. No sé. Voy a improvisar. Bueno, esto lo improvisamos. Ahí voy, Carlito, perdóname. Vos sabés que fui a hacer el pasaporte de mi hija, de mi hija menor. Como corresponde, me atendieron 10 puntos los pibes. Habría Callao, ¿ves? Callao y Santa Fe. Sí, sí. Divino, divino. Los pibes me quedaban hablando. Macanudísimo. Y le digo, ¿cómo están? ¿Estamos bien? ¿Qué sé yo? Con Randazzo estaba muy bien, me dijo el tío. Te lo juro, pero de verdad, ¿eh? Estaba con mi hija. Con Randazzo se elaboraba muy bien. Mucho mejor, mucho mejor que ahora. No sé si eso depende del Ministerio del Interior. Sí, sí, depende del Ministerio del Interior. Nosotros le devolvimos la dignidad a los empleados del Registro Nacional de las Personas, como así también del Ministerio de Transporte. No tengo por qué ser el cagüete. A mí me lo digo porque es un dato. ¿Qué querés? Me pasó y te lo digo, Burguenio, querido, vamos. Quiero una pregunta de economía. Lo que vos quieras. ¿Me querés con lo del DNI? Sí. O sea, mi ley se enoja con Erlecán, con mi ley, porque frena una licitación por los DNI. ¿De qué se trata eso? No, en principio han hecho una licitación que no se entiende bien, yo no conozco en profundidad, pero aparentemente es una licitación que ha ganado una empresa que el dueño, el titular es Ernequiam, y que tiene una sede en Chascomús. Para ponerle el chip. Exactamente. Me parece que... Es de primera generación. He dicho esto, es de primera generación. La Argentina no puede darse el lujo hoy de cambiar una cosa que funcione y la hace el Estado. El Estado hoy te entrega el documento de la Nacional de Identidad sin problema, te entrega el pasaporte. Mirá, yo estoy a punto de presentar un proyecto en el cual se elimina el físico. Acá tenemos que eliminar el físico del carnet de conducir, tenemos que eliminar el físico del documento, el físico del seguro. No tener el celular. A ver, si hoy todos los argentinos tenemos un celular, si hoy yo puedo hacer una transferencia bancaria, diríamos, a partir de qué, de la verificación facial, que eso lo hicimos nosotros, para que quede claro, y brinda un servicio el registro nacional de las personas. Eso fue una empresa que creamos nosotros en un servicio que presta al Estado a quienes, a los bancos, a las compañías financieras. Cuando vos verificás la identidad, ¿cómo si hoy te permite hoy, a través de la toma de datos faciales, hacer una transferencia de dinero, ¿cómo no te va a permitir verificar la identidad? Si eso es la naturaleza, precisamente, de cualquier operación. ¿Y por qué crees que se avanza con eso? No sé, no lo sé, Carlos. La verdad, son las cosas que me indignan a mí, que me dan mucha bronca, ¿entendés? Y aparte empiezan a distorsionar la información y ahí aparecen los que están en garpo y mienten. El documento nacional de identidad, señor, y el pasaporte, lo hace el Estado Nacional, con empleados propios del Estado Nacional. Nosotros dimos de baja en aquel momento un contrato que era simple al Ministerio del Interior por casi 1.400 millones de dólares. ¿Sabes con cuánto lo hicimos? Con 14. Por eso yo creo que el Estado, hay una crema infernal, ¿entendés lo que digo? Esto que yo te digo terminó en un juicio, digamos, de características de escándalo internacional. No, 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 y laburan bien. Yo te voy a hacer dos documentos. Laburan bien, es rápido, la verdad que... No es que el Estado no funciona, esto de labura. ¿No, señor? Sí. Una cuestión que me quedó. Ya voy, Estriones, perdóname. Si en un gobierno de ustedes, eventual, les aparece un insaurralde, puede pasar. Un gobierno necesita 5.000 funcionarios. 5.000 personas. Sí. Uno te puede tocar. Sí. ¿Qué haría? Primero es que la denuncia debería ser al mismo gobierno. Claro, fundamental. Y, digamos, y no permitir que eso ocurra. A mí me parece que también eso está vinculado a la conducción, digamos, estratégica, en este caso del gobierno, estableciendo reglas de juego. Mire, el que comete un hecho de estas características... Pero no me voy a que te interrumpa. Sí. Tengo una pregunta de gestión. Sí. Todos creemos, y la verdad estoy convencido, que no hay cuestiones éticas en Axel Kicillof y la gente que lo rodea. Ahora, ¿puede Kicillof ignorar el comportamiento de su jefe de gabinete? Cuesta. Lo que pasa es que, a ver, la naturaleza ya de la elección de Kicillof es cuestionable. Kicillof es un delegado de Cristina. Como Alberto Fernández, ¿entendés? Que esto no se entendió. Yo esto lo empecé a explicar en 2015 cuando me fui. Cuando dije, che, yo no puedo ser un delegado. Yo necesito un proceso de legitimación que ni siquiera... Porque es mentira que yo pretendía que Cristina me ungiera. Mentira. Yo lo que decía era, tiene que haber una primaria abierta, simultánea y obligatoria, que legitime a quien va a ser el próximo candidato a presidente en un régimen presidencialista. Y lo mismo para ser gobernador. Y yo creo que hubiera sido. Cuando vos no tenés ese proceso de legitimación, tenés lo que le pasa a Alberto Fernández. ¿Está claro? Tenés tomado el gobierno, nadie te responde a vos. Tenés que tener un grado de indignidad importante como la que tiene Alberto Fernández, ¿no? E ilimitada la indignidad que tiene. Y a Kicillof le pasó a Kicillof, se lo puso a Kicillof, se lo puso a Cristina con el hijo. Ustedes recordarán que cuando pierden la elección de la PASO, lo mandan a llamar a Calafati, le cambian el gabinete para entender la gravedad de eso. Sí, es verdad. Eso es imposible, ¿entendés? Es verdad, Kicillof no quería. Y Carlos Bianco... No, 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 no estoy defendiendo, te voy a por dónde. Y Carlos Bianco, que es jefe de asesores hoy, no lo quería ni en figurita, Insabralde. Que es quien, en teoría, se quedaría con las facultades de la jefatura de gabinete. Bueno, está bien, no lo quería ni en figurita porque lo corrieron a él. Digamos, yo no quiero defender a Kicillof, pero quiero aportar los datos, es un dato de la realidad. No era del equipo de Kicillof, se lo impone Cristina. Es por eso mismo, porque a mí me parece que eso, digamos, termina siendo realmente muy dañino, muy dañino. El tema es que estás dispuesto vos a aceptar que te pongan como condición para estar en un cargo. Yo no estoy dispuesto a aceptar eso. Y tal vez esté visto como un loco en la política. Che, este loco lo ofrecieron... No se trata de ser como una política. ¿Hay algún ministro loable, Florencio? No sé, si hay cada día y menos, porque la política se ha transformado en una carrera de oportunista y busca cargo. Esta es la realidad. Y esta es la sensación que tiene la sociedad de la política. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Quería, Florencio, preguntarte, porque lo conocés y mucho, ¿cómo va a recordar o cómo queda en la historia Alberto Fernández como presidente? Se me está por escapar una palabra y no la quiero decir, porque tenés el presidente de la Nación. Muy mal va a ser recordado. Muy mal. Yo estoy convencido que es el peor presidente de la democracia. Porque dato mata relato. Porque acá hay toda una manga de oportunistas que en realidad nos amenazan bien de la derecha. ¿Y qué es esto de la izquierda? ¿Esto es el progresismo? 40% de pobreza. Aumentó no la que tenía Macri. Y está claro que yo no tengo nada que ver con Macri, para que quede claro. ¿Entendés? El candidato de ellos tenía que ver con Macri, que compartió una lista del 2013 que es masa. Porque acá también se distorsiona la realidad. ¿Cuál es la inflación? 54%. ¿Cuánto va a terminar? 200%. ¿Cuál era el dólar? 60 pesos. ¿Cuánto termina? El 1000%. ¿Entendés? La pobreza, la indigencia, la falta de expectativa. Una cultura relajada que ha abandonado esa cultura del trabajo, del progreso, del esfuerzo. Un sistema educativo destruido, ¿entendés? Donde los hijos de los pobres quedaron en la escuela pública. Y los hijos de que aquellos que medianamente tenían posibilidad fueron a una escuela privada pagando una cuota. ¿Por qué? Porque tenían clase los hijos. Y los dirigentes sindicales, digamos, defendiendo en el nombre de la escuela pública, defendiendo, vaya a saber qué destruyeron la escuela pública. Sonamos chicos de la escuela pública a lo mejor que la privada. La inseguridad, ¿me entendés? Es una deshonra y la escuela privada. Y lo han resignado a que es difícil todo. Yo a mí me indigna mucho eso. La idea de, bueno, no se puede. Sí que se puede. Se puede, no tengan ninguna duda que se puede. Florencio, por último, gracias por tu tiempo y tu... Son muy sustanciales tus entrevistas y después se viralizan mucho. Te quiero dos cositas más. Te llamo a Milet, Milet es presidente, ¿sí? ¿Te sumarías a trabajar con él o no? Bueno, a ver, primero nosotros competimos hoy con Milet y yo. Soy respetuoso de todos, pero creo que yo tengo una idea diferente de una serie de cuestiones en relación a la mirada que creo que tienen que hacer algunas cosas argentinas. Así que hay que mantener la identidad. Y eso no quiere decir colaborar, ¿me entendés? Porque uno puede por ahí pensar en colaborar. ¿Con Villarroel hablaste o no? ¿Con quién? ¿Con Villarroel hablaste? Dice que pidió tu teléfono. ¿No hablaste o no? Sí, sí. No, no, no. Me la he cruzado ayer, le he saludado. Yo soy respetuoso de quienes piensan diferente y más aquellos que son acompañados por la mayoría de la gente. Ahora, nosotros estamos compitiendo. Yo estoy convencido que Schiaretti es el mejor candidato a presidente que tiene la Argentina para las próximas elecciones. Ahora sí, por último. Lo mismo que le pregunté a Milet, ¿qué país ves de acá en el corto plazo? Me parece que yo soy optimista con respecto a que en los próximos 20 días empezamos a construir otro país si votamos otra cosa. Mirá vos. Eso va a ser muy importante. Mirá vos. Porque acá no se vota solamente una cuestión económica, se vota una forma de hacer política, se vota una forma de ver la vida. Si acá, a ver, el más votado o el más admirado es el más pícaro, el más tramposo, el más mentiroso, que un poco ha pasado eso en la política, estamos perdidos. Debemos volver a recuperar los valores, debemos volver a recuperar a aquellos dirigentes que tienen dos dedos de frente para ser un país racional, respetando al otro y ni más ni menos que copiando. A ver si entendés, nosotros los problemas que tiene que resolver la Argentina se resuelven copiando, por ejemplo, la inflación, por ejemplo, volver a la calidad educativa que teníamos, reivindicar las fuerzas, el monopolio de las fuerzas en la policía para que en realidad combate al delito, los chorros en la cárcel, sin celular, cosas pero tan sencillas y tan simple, sentido común que se aparecen.